Cuidame bien, que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Run, 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 run away, away Run, 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 run away, away Voy a escribir con nubes tu nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Run, 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 run away, away Run, 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 run away, away Run, 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 run away, away Run, 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 run away, away Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Para formar un espacio mejor Voy a tomar tu mano en mi mano Voy a tomar tu mano en mi mano Voy a tomar tu mano en mi mano